¡Suscríbete! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! Distribuye por el costado derecho. ¡Qué bien leyó el pase! ¡Saca el remate! ¡Y está, lo tiene! La diferencia por ahora es de solo un gol. ¡Estábil! ¡Le va a pegar! ¡Gol! Fue crucial la intervención de este jugador. Llegó a cubrir. ¡Qué regalo, por favor! Sigue avanzando. Manos a manos, ¡qué oportunidad! ¡Gol! ¡Otro más y va! ¡Impresionante! Abre el juego por la izquierda. Pase cruzado de Greg Seleva y cabecea. ¡Gol! El oportunismo son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, justamente fantástico. ¡Gol! Malinowski abre muy bien la defensa con este pase. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. ¡Enorme cabezazo! ¡Gol! 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 A ver si la puede controlar. Messi. Qué bien lo vio. Haaland. Gol, 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 gol. Gol.